¿Qué sabes de cordillera si naciste tan lejos? Hay que conocer la tierra que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los atanos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumpliré Mi padre antuvo su vida por entre quebras y cerros La viuda blanda en su roca, la maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junta al paso de Ana al alto a la entrada del invierno Me preguntaron a dónde es y él respondió con silencio Los guardias cordilleranos grabaron su cruz al viento ¡Gracias por ver el video! Los ángeles, Santa Fe Fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara Cuando el lomo volvió del cerro Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo El que fue tan hombre y solo Llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del vuelo Arriba en sus huesos Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría Si ahora llegarás a verlo Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Que sabe de cordillera Si naciste tan lejos, hay que conocer la tierra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atanos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumplir en Dios. Mi Padre antuvo su vida por entre quebras y cerros. La viuda blanca en su troca, la maldición del arriero, Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno, Junto al paso de Ana al alto, a la entrada del invierno. Me preguntaron a dónde, y él respondió con silencio, Los guardias cordillera no trabaron su cruz al viento. La viuda blanca en su troca, la maldición del invierno. Los ángeles, Santa Fe, fueron hombres del infierno. Hasta mi casa llegaba, la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara, cuando el lobo envió del cerro. Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus huesos, El que fue tan hombre y solo, llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del vuelo, Arriba en la cordillera, no nos dio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría, si ahora llegarás a verlo. Pero el viento no más sabe, dónde se durmió mi viejo, Con su pena de hombre pobre, y dos balas en el pecho.